La Masa Coral del Ensanche de Bilbao presenta este viernes 17 en el Centro Cultural Bastero de Andoain La Zarzuela Si las Mujeres Mandasen Un repertorio de piezas del género que destacan la importancia de la presencia femenina en las obras de Zarzuela tanto en papeles solistas como corales La Masa Coral del Ensanche de Bilbao inicia su trayectoria en 1913 con el objetivo de desarrollar el género lírico Este viernes en Andoaingo Bastero Kultur Guneán a las 9 y media de la noche Si las Mujeres Mandasen con la Masa Coral del Ensanche de Bilbao Entradas solo 12 euros en Cuchabank y Taquilla Esas guerras serían padres y esposas y aun siendo muchos y muy valientes y nunca lo acababan con ellos con uñas y dientes Durante toda esta semana te estamos contando que vamos a tener el privilegio de ver mañana en el Centro Cultural Bastero de Andoain A la Masa Coral del Ensanche de Bilbao Una institución en el mundo de la zarzuela y de otras interpretaciones también pero fundamentalmente de la zarzuela que mañana va a estar con nosotros aquí en Guipuzcoa en Andoain y que nos hace muchísima ilusión porque todos los seguidores del género pues van a estar encantados de poder ver esas interpretaciones maravillosas y para hablar de lo de mañana y para otras muchas tantas cosas también hoy charlamos con la presidenta de la Masa Coral del Ensanche de Bilbao que es Chus Romano y que está al otro lado del teléfono Chus Eguerdion, hola, buenos días Hola Eguerdion Me imagino yo que estamos un poquito como en capilla como dicen los toleros porque para mañana tenemos esa actuación aquí en Bastero en Andoain Sí, tenemos mañana en Andoain a las nueve y media de la noche bueno, es una actuación que es una antología pero es una antología escenificada es teatralizada entonces la gente que acuda se lo va a pasar muy bien porque hay diálogos muy cómicos y va a estar muy bonito Qué maravilla ¿Cuántas personas estáis formando actualmente esa Masa Coral del Ensanche de Bilbao? Pues unas 30 personas o 32 personas somos pero luego está el director de escena el director musical, la pianista esa piano, ¿eh? Esa piano Perfecto, qué bonito y es la primera vez que lo representáis o ya tiene su propio rodaje No, no, tiene ya su rodaje esto lo estrenamos en enero en la sala BBK de Bilbao en la Gran Vía lo estrenamos y lo estamos llevando por todos los centros culturales los teatros de Vizcaya es la primera vez que salimos a Guipúzcoa Ah, qué bien Sí, sí, sí estamos encantados de ir a Andoain a este centro cultural que no lo conocemos pero esperemos que sea la primera vez y que pueda ser la segunda y la tercera Claro que sí En el caso de Andoain bueno, pues han elegido el ciclo de Santa Cecilia para llamaros a vosotros y darle este toque de zarzuela que se merece también un ciclo de estas características Cuéntame un poquito hacemos memoria si te parece Chus porque desde cuándo está funcionando la masa coral del ensanche de Bilbao muchos años atrás La masa coral del ensanche es centenaria tiene 114 años y tiene una característica la masa coral del ensanche que solamente cantamos zarzuela nos dedicamos solamente a ese género y en este momento tenemos tenemos este espectáculo que es si las mujeres mandasen tenemos mucho protagonismo las mujeres en este en lo que van a ver mañana en Andoain pero tenemos otros espectáculos una antología de autores vascos todo autores vascos y ahora en este momento estamos ensayando la tabernera del puerto la zarzuela completa porque vamos a actuar el día 2 de diciembre en el Palacio Oscalduna Bueno, bueno eso son palabras mayores ya Sí, son palabras mayores siempre hacemos antes de navidades la masa coral del ensanche siempre hace una zarzuela si no es en el Palacio Oscalduna es en el Teatro Campos esta vez va a ser en el Palacio Oscalduna y estamos ahí con ensayos y dándolo todo para que salga estupendamente Qué maravilla y mañana estamos en Andoain bueno, la gente se lo va a pasar se lo va a pasar estupendamente porque porque es una es una antología con teatro con momentos números cómicos se lo va a pasar se lo va a pasar muy bien y ya digo la masa coral del ensanche la característica que tiene es que es yo creo que es el referente de Bilbao que solamente cantamos zarzuela Qué maravilla bueno, tú sabes que nosotros somos hermanos de Radio Nervión Eso es somos los hermanos de Radio Nervión aquí en Ipuzco a Radio Donosti y que nosotros también optamos muchas veces por emitir zarzuela porque nos encanta el género bueno, nosotros tenemos tenemos muchísima amistad con José Ignacio Rejón de Radio Nervión claro, nos encanta y precisamente ha estado esta semana el martes estuvo con nosotros grabando el ensayo el domingo vamos a estar con él en Radio Nervión en su programa de Locos por la Música nos quieren mucho nosotros desde aquí como conectamos con nuestros compis de Bilbao de Radio Nervión también escuchamos Locos por la Música así que os escucharemos Chus ah, pues sí sí, sí, sí por la noche conectamos a las 10 de la noche estaremos con José Ignacio Rejón en Locos por la Música y espero que les contéis qué tal en Andoain cómo ha ido la cosa sí, sí, sí lo haremos lo haremos lo haremos fenomenal pues si te parece te dejo el micrófono de Radio Donosti para que brindes esa invitación a todos nuestros oyentes para mañana bueno, pues yo invito a todos los oyentes de Radio Donosti que se puedan acercar al Teatro Bastero o al Centro Cultural de Andoain porque van a ver una antología de Zarzuela escenificada teatralizada con unos números cómicos que la gente se lo va a pasar los espectadores se lo van a pasar estupendamente es un espectáculo de casi dos horas guau, sí o sea que es estamos hablando de palabras payores qué bien, qué maravilla la dirección musical de esta agrupación de la Zarzuela corre a cargo de Luis Ángel Gamarra ¿verdad? no, no, no ha cambiado ha cambiado ah, pues actualicemos hemos cambiado sí, mira la dirección musical ahora corre a cargo de Iñaki Hernández es un gran músico un gran director la pianista es Marta Cara una gran pianista y el director de escena es Josu Cámara perfecto es un actor de aquí de nuestra zona que nos dirige perfecto perfecto pues entonces con estos tres nombres Josu Cámara Marta Cara Iñaki Hernández me decías ya tenemos los tres pilares sobre los que asentar esta maravillosa zarzuela sí, luego no hay que desechar al coro el coro es una maravilla sin duda el coro es una maravilla porque siempre dedicándose a la zarzuela pues es que además les gusta gusta ese género y los espectadores lo van a pasar muy bien fenomenal pues nos vamos a quedar con esa invitación Chus yo te agradezco un montón que hayas escuchado la llamada de Radio Donosti que nos hayas atendido y a vosotros y que mañana que sea un éxito de público y que también sea un disfrute para vosotros y vosotras es que es que el coro cuando estás en un escenario si ves el público o el teatro lleno es que te da un subidón vas para arriba y entonces sale todo muchísimo mejor claro que sí o sea que yo invito a toda la gente dando ahí y los alrededores que acudan que acudan mañana a las nueve y media que seguro que se van a sorprender van a disfrutar y van a pasar un rato inolvidable exactamente un beso muy grande Chus Romano gracias es que ricasco agur agur pues a Chus le volveremos a escuchar este próximo domingo por la noche con nuestro compañero Rejón al que tanto queremos desde Radio Donosti en Locos por la Música mañana recuerda la cita a las nueve y media de la noche en el Centro Cultural Bastero de Andoain la entrada cuesta 12 euros está ya a la venta en los puntos habituales y te lo recomendamos encarecidamente porque te va a encantar mejor que Chus nadie te lo va a contar ¿verdad? que te ha hecho esa invitación maravillosa recuerda mañana si las mujeres mandasen masa coral del ensanche de Bilbao que oportunidad maravillosa de verles de escucharles y de disfrutar de su buen hacer recuerda mañana a las nueve y media de la noche en el Centro Cultural Bastero de Andoain La masa coral del ensanche de Bilbao presenta este viernes 17 en el Centro Cultural Bastero de Andoain la zarzuela Si las mujeres mandasen un repertorio de piezas del género que destacan la importancia de la presencia femenina en las obras de zarzuela tanto en papeles solistas como corales La masa coral del ensanche de Bilbao inicia su trayectoria en 1913 con el objetivo de desarrollar el género lírico Este viernes en Andoain Bastero Cultural Cuneán a las nueve y media de la noche Si las mujeres mandasen con la masa coral del ensanche de Bilbao Entradas solo 12 euros en Cuchabank y Taquilla Un espectáculo de primera por tan solo 12 euros mañana en Bastero de Andoain No te lo pierdas a las nueve y media de la noche La actividad se fue a la gana La actividad, la actividad Y pa' escuchar Radio Donochi La actividad quiso regresar Y de vez cuando a su gente Le canta cositas buenas Y en mitad de sonique Gracias Gracias. 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 Gracias.